¡Suscríbete! Y presentarla formalmente, mencionar acá algo que pensábamos con Elisa, la coordinadora, antes de arrancar el programa. Yo la primera vez que escuché de Edwin Peco Thyssenbaum, el abogado chaqueño, fue leyendo a Rodolfo Walsh y esas maravillosas crónicas que hace sobre el río Paraná y contaba que Peco se tiraba al río y esas cosas. Después supe que fue presidente de la Liga, copresidente de la Liga, que era un abogado fundamental, que denunció, entre otras cosas, lo que fue la masacre de Margarita Belén. Esto lo supe gracias a este invitado que tenemos hoy en el programa y los cuentos de Carlos Zamorano, entre otros, de José Schulman también, y en mi rol de investigador de la historia de la Liga. Así que es una manera de seguir ese vínculo y de tener una nota muy interesante con esto que nos toca hoy, poder hablar con la doctora Laura Thyssenbaum, a quien ha presentado Mariens, junto a ella, a Mariens Monzón. Mi nombre es Olivia Ursen y Pedro Dinani aquí en la mesa. Te saludamos, Laura, muy buenos días y te agradecemos la participación en el programa de la Liga. Hola, buen día. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Ah, bueno. Pedrito, nos volvemos a encontrar. Laura, querida, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Bien. Hemos encarado con Pedro, antes de que nos abandone acá en el Chaco, algunas cruzadas. Buen día a todos, gracias por la invitación. Bien, Laura. Bueno, la primera pregunta, un poco que hay de madura en tu rol de jurista y de militante por los derechos humanos, tiene que ver con esta decisión de la Corte, a partir del fallo que dictó en diciembre pasado, de reformular legalmente, excediendo su límite de acciones, la Constitución y las funciones del Consejo de la Magistratura, asumiendo la presidencia, su presidente votado por tres personas, el doctor Rossati. Y queríamos saber tu opinión y ver cómo evaluás esta situación y que la cuestión de la magistratura, de la organización de los tribunales, tenga este rol en la discusión pública y política, en este momento. Bueno, la actitud de la Corte con ese fallo, hasta donde yo sé, por lo menos de lo que pude investigar, no tiene precedentes. En primer lugar, porque asume funciones legislativas que le están expresamente vedadas. Desde el momento que ponen en vigencia una ley que fue derogada por contratamiento parlamentario, que es la ley 26.080, y rescata la ley 24.9.37, que fue la originaria creadora del Consejo de la Magistratura después de la reforma de la Constitución. No recuerdo si es del año 97 o 98. 97, sí, sí. En mi opinión, ya esa ley era inconstitucional, pues le otorgaba la presidencia natural del Consejo de la Magistratura al presidente de la Corte. Si hacemos un poco de historia y nos vamos al debate que se dio en la Convención Constituyente, podemos analizar que a la Corte se le dejó esencialmente una función jurisdiccional, porque se decía, el artículo 114 de la Constitución Nacional dice que va a estar integrado por representantes de los órganos que acceden por la elección popular, por el voto popular, que serían la legislatura en sus dos cámaras y el Poder Ejecutivo. La Corte no accede por el voto popular. Y, por otro lado, los jueces de todas las instancias y los abogados en ejercicio de la profesión. Si nosotros consideramos, algunos entienden que la Corte es una instancia más, otros dicen que es el ejercicio, la cabeza máxima del Poder Judicial, de un poder del Estado. Si nosotros interpretamos que es una instancia más, en ese caso, lo que deberían hacer, si algún miembro de la Corte tiene intenciones de acceder y de integrar el Consejo de la Magistratura, es presentarse elecciones, armar una lista, presentarse elecciones y ganarlas, integrarlo como uno más. Ahora, leyendo a Emilio Mignone, que escribió una Constitución, comentó la Constitución luego de su sanción en el año 98, o no, 95, decía exactamente esto que estoy diciendo en este momento, que se le reservaron funciones exclusivamente jurisdiccionales. Ahora, el abuso de la Corte en esta cuestión, se arrogan funciones del Poder Legislativo, y el Poder Legislativo, así como no dijo nada de los decretos, y convalidó los decretos de necesidad y urgencia del gobierno anterior, cuando reformaba leyes, de la misma manera tampoco levantó la voz como cuerpo, para poner un límite a esta situación. Sí, esto es claro, Laura, pero digamos, es decir, frente a esto que vos estás definiendo tan claramente, parece mentira, y metiéndonos más en la cuestión puramente política, además de estos elementos técnicos tan interesantes que vos incorporás, que es que los presuntos defensores de la República, de la división de poderes, y todas estas cosas, son los primeros en que el abasallamiento de funciones, uno piensa que Rosetti está casi cerca de la suma del poder público con este ejercicio, ¿no es cierto? Sí, totalmente de acuerdo, de eso no tengo ninguna duda. Ahora va a asumir la presidencia, lo que pasa es que no se puede evadir el cumplimiento de un fallo. Esto se discutió en el Consejo de la Magistratura, y nos guste o no nos guste, es correcta la actitud que tomó, inició un proceso de llamado a elecciones para integrar el Consejo, y ahora se incorporaron algunos consejeros, se incorpora Rosetti en la presidencia, y en realidad lo que debería hacer el Congreso es apurar la sanción de una nueva ley, pero de todas maneras el Consejo de la Magistratura ya está integrado con estos nuevos consejeros, y va a estar pendiente a la reforma de la ley para una nueva integración que se va a dar en el mes de noviembre de este año, que se asume que estamos al borde de la suma del poder público, no tengo ninguna duda, es un abasallamiento en las instituciones. Pero además, una de las cuestiones que yo veo, que salen a defender a la República, el común de la gente sale a defender a la República, y ni siquiera sabe qué es lo que está defendiendo, porque si algún periodista de todos los que han entrevistado a los que salieron a la calle a defender la República durante la pandemia, o en determinadas situaciones lo interrogaran, lo confunde con la democracia, o sale a defender algo que es indefendible. La República, si nosotros vamos a hablar, la República es el sistema republicano, es el gobierno compuesto por tres poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Cada uno de ellos tiene funciones específicas, y les están vedadas las funciones de los otros poderes, que es lo que nosotros estábamos hablando recién, de la suma del poder público de la Corte, que se arroga funciones legislativas, poniendo en funcionamiento una ley que fue derogada con tratamiento parlamentario. Eso no registra antecedentes en la historia de la Argentina. Doctora, buen día, muy buenas tardes. Buen día. El tema de seguir esta situación como está, no sé, el Presidente de la Corte, el Presidente del Consejo de la Magistratura, por dejarlo correr un tiempo más, ¿qué pasa con los ciudadanos comunes? Ayer escuchaba que se volvió a dar, se continúa el amparo, yo no tengo los términos jurídicos en mi léxico, pero de alguna manera se continúa con el amparo de Telecom, por ejemplo, cuando el Presidente había decretado que los servicios de Internet, de telefonía, celular, y no recuerdo cuál otro, eran de... De utilidad pública. De utilidad pública, ¿no? Que eso, digamos, se está poniendo amparo para que no sea así, y se continúa. Bueno, digamos, me parece que por ahí es como una pequeña abertura mínima, una pequeña grietita, por decirlo de alguna manera, sigue siendo en contra del ciudadano común. ¿De qué otra manera esta situación, como la que decíamos al principio, nos afecta a todos? Bueno, siempre... A ver, vayamos al principio. El Consejo de la Magistratura, o la creación del Consejo de la Magistratura, en mi opinión, es lo mejor que hay. Que es perfectible, no tengo ninguna duda. Hay situaciones, podemos modificar la composición, podemos hablar de otro sistema, de la designación, porque se encarga del proceso de designación y remoción de jueces. Siempre digo que es mucho más fácil designar que remover. Con lo cual, el proceso de designación es un proceso que debe tener una mirada muy crítica y muy detallista. Ahora, depende de cómo nosotros vayamos virando en la integración del Consejo de la Magistratura, vamos a tener una dirección muy marcada. Nosotros sabemos que en el gobierno anterior, en el gobierno del presidente Macri, por ejemplo, el presidente salió a decir que tenemos que buscar jueces adictos. Esa es una definición. Ahora, en el proceso de designación de los jueces en el Consejo de la Magistratura, hay dos etapas. Una etapa esencialmente técnica, donde lo que se evalúan son los conocimientos, y una etapa donde entra a jugar una especie de discrecionalidad, que es la evaluación del compromiso con los derechos humanos, el compromiso con la inmediatez en el derecho, el compromiso con el débil que accede a la justicia en busca de la tutela. Ahora, hay muchas cuestiones para definir el perfil del juez que yo considero que es lo más importante. Y en eso, los caminantes de a pie de la sociedad están desprotegidos porque la Constitución Nacional no le dio una apertura para que haya una formación más plural o una integración más plural. Yo me acuerdo que en el año 94, cuando estaba sesionando la Convención Constituyente, el Frente Grande, tenía un proyecto que era una integración mucho más plural y más popular. Justamente en ese camino. Ahora, ¿cómo se desarrollan las integraciones? Si nosotros vamos a calificar solamente por la formación técnica, nos estamos equivocando. Porque caemos en una de las etapas que se desarrolló en la justicia, en la historia del Poder Judicial en la Argentina. Es decir, al principio eran designaciones esencialmente políticas que respondían a un signo de la política. Luego dijeron, no, esto no sirve, vamos a lo técnico, a lo esencialmente técnico. Y teníamos integraciones esencialmente, más bien integradas por tecnócratas, que estaban aislados de la realidad. Ni una ni otra fueron eficaces. ¿Por qué? Porque no receptaban en realidad las necesidades de la población. Y en esto de la interpretación de lo que debe ser el Poder Judicial, tenemos que estar todos comprometidos. No es un patrimonio exclusivo de los abogados que nosotros podemos tener mayores herramientas para hacer una valoración técnica, pero no para hacer una valoración de sensibilidad moral, social. ¿Qué son las respuestas que la población está exigiendo? Que todos estamos exigiendo. Porque nosotros los abogados no dejamos de ser ciudadanos también. Algunos, algunos de ellos. Estamos expuestos a estas situaciones. Está muy bien, Laura. Estamos hablando con la doctora Laura Tissema, un integrante de la Asociación Americana de Juristas. Y estamos hablando de este embate de la Corte Suprema, a través de su presidente Horacio Rosati, para ocupar la presidencia del Consejo de la Magistratura. Has definido muy bien todo este avance de la Corte y de la Corporación, también técnico, jurídica y el poder real sobre las instituciones de la República. Frente a esto, algunos sectores, algunos organismos, entre ellos la Liga, pero también la CTA e incluso Abuela de Plaza de Mayo, han planteado la necesidad nuevamente de exigir el juicio político a los miembros de la Corte como respuesta. Me interesaba, para ir cerrando la nota, tu opinión al respecto. Si querés saber mi opinión, yo estoy totalmente de acuerdo, porque el abuso de la Corte es algo insostenible. Hoy vienen por el Consejo de la Magistratura, mañana va a ser la presidencia, pasado van a ser otros organismos. Yo comparto esto, y en una reunión de la Multisectorial el otro día, un dirigente sindical dijo, yo no tengo nada que ver con las corporaciones de abogados, pero me da la sensación de que esto es una disputa de corporaciones, y yo creo que es así. Por otro lado, que se exija que la integración, para la integración del Consejo de la Magistratura, que sean abogados, que estén en condiciones de acceder a la Corte Suprema de Justicia, también me parece un abuso, porque que se le exija a los abogados que sean abogados, a los jueces que sean jueces, me parece correctísimo, pero a los miembros de los órganos representativos de la voluntad popular, que se le exija que tengan que ser abogados, y en tal calidad que puedan acceder a la Corte Suprema de Justicia, me parece un abuso, porque se distorsiona en realidad el objetivo que tuvo la Constitución al crear este organismo, que no es un organismo, interpretándolo desde su naturaleza jurídica, no es un organismo que pertenece al Poder Judicial, esas son las otras cosas que muchas veces se distorsionan. Es un órgano creado por la Constitución. Independiente del Poder Judicial. Y de alguna manera, que lo controlador administra el presupuesto, designa y remueve a los jueces. Entonces, tenemos que empezar por esas cuestiones, por definirlo, y que la población en general empiece a tomar conciencia de que la justicia no es algo, no debe ser algo tan intangible como se está planteando en general, sino que debe ser algo en lo que nos comprometamos todos. Yo siempre comparo al Poder Judicial con la deuda externa, que es algo muy intangible para la generalidad de la población, pero que nos afecta a todos. Y en esto debemos estar comprometidos. Doctora Laura Tessenbaum, vamos a compartir con usted, si le parece muy bien, en este sentido se expresó Maximiliano Rusconi, quien es profesor en Derecho Penal, doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, seguramente lo conoce, obviamente. Le parece, compartimos con usted algo que él también coincide seguramente con lo que usted ha declarado ahora. La decisión de la Corte es en primer lugar de un oportunismo absolutamente inmoral desde el punto de vista institucional. Pero entrando en el análisis jurídico, la decisión es insostenible. En primer lugar, porque implica un desconocimiento absoluto de las facultades que la Corte tiene en nuestro sistema constitucional y en nuestro modelo de control de constitucionalidad de las leyes. Nuestro sistema, como todos sabemos, es un sistema de control difuso. La Corte no es el único organismo judicial que puede examinar la validez constitucional de una norma, sino que además es un sistema que se limita a objetar la aplicación en un caso concreto de la norma que no cumple ese estándar constitucional, pero de ningún modo quitarle validez a la norma en general. Es decir, lo que no puede hacer la Corte es lo que ha sucedido en primer lugar, que es el quitar legitimidad, el excluir a una norma, excluir a una norma del sistema normativo. Esto no lo puede hacer la Corte, aunque esa parte en algunos modelos constitucionales eso existe. Es decir, los países que tienen una Corte que se dedica exclusivamente al control de constitucionalidad tienen esa facultad negativa legislativa de quitar validez general, validez global de una norma. En nuestro país eso no es así. El único organismo que puede modificar la vigencia, digamos, anular la vigencia de una norma, derogarla, es el organismo legislativo, que es el único organismo que la crea. Así que, en primer lugar, la decisión es inadmisible en ese sentido. También es inadmisible en el sentido positivo, es decir, la parte todavía más grave es que la Corte no se queda con la anulación de la vigencia de una norma, sino que le vuelve a dar vida, vuelve a darle vida retroactiva a una norma que había sido derogada por el Parlamento. Esa facultad, en ninguna parte del mundo, en ninguna parte del mundo, es una facultad que se puede obtener el sistema judicial en ninguna instancia. Es decir, ningún modelo judicial puede devolver validez a una norma que ha sido derogada. Y mucho menos componer algunas partes de esa norma, es decir, armar una especie de Frankenstein en donde reanuda la vigencia de una norma derogada y encima en partes, es decir, construye la parte que va a tener de nuevo esa validez. Esta es la parte más grave. Esto no solo objeta las facultades que tiene la Corte, implica la demostración más acabada de un modelo de suma del poder público, que es algo que expresamente nuestra Constitución prevé, implica la negación del sistema iluminista, ya que tiene varios siglos de vigencia en nuestra cultura, de la división de poderes, con lo cual diría que pocas veces ha pasado en nuestro país una decisión del máximo tribunal de tanta gravedad institucional. Es insostenible. No puede ser admitido ni un minuto que la Corte haya tomado esas atribuciones. Digía que de un segundo rango, igualmente grave es, digamos, no entender la esencia del modelo constituyente del Consejo de la Magistratura, que parte de la idea básica de distribuir las funciones en el sentido de funciones administrativas o funciones que no son estrictamente judiciales y las funciones judiciales. Digamos, la idea de colocar a través de estos atajos al presidente de la Corte como presidente del Consejo de la Magistratura anula lo único o lo poco de positivo puede tener un Consejo de la Magistratura, que es la idea de separar funciones administrativas de las judiciales en cabeza del sistema judicial. Con lo cual, nada, se trata de una de las decisiones más graves de nuestra historia institucional que no puede ser dejada, no puede pasar, no se puede pasar por alto, digamos, ¿no? Es decir, hay que enfrentar con todas las herramientas institucionales y una democracia en el Estado de Derecho este desastre, porque lo que queda después de esto son las cenizas del modelo republicano. Maximiliano Rusconi, doctor en Derecho Penal, doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Gracias por seguir acompañándonos, doctora Laura Thyssenbaum. Sí, quería agregar una cosa más, porque este fallo que se dictó en diciembre, la Corte, viene precedido por otro que analizó un planteo que hicieron tres jueces que fueron trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri, que no accedieron a convalidar sus traslados con el acuerdo del Senado. El Consejo de la Magistratura detectó que todos esos traslados se hicieron por decreto del Presidente sin el acuerdo del Senado. Los cargos de base fueron concursados en muchos casos, o en la mayoría de los casos, y la Corte resolvió que en esos casos los traslados eran transitorios, con lo cual, para acceder a ese cargo tenían que volver a concursar estos jueces. Jueces que fueron designados, que tienen estabilidad constitucional, y que solo pueden ser removidos por mal desempeño. Ahora, ¿qué ocasiona esto? Cuando los cargos de base estaban cubiertos, esos jueces, como en el caso de Bertuzzi, por ejemplo, que concursó en el caso, fue uno de los que recurrió a la Corte, concursó, y está 21 en el orden de mérito, y es una de las disputas que se está dando en este momento, porque de ninguna manera puede acceder a una terna para enviarla al Senado. ¿Qué sucede en esos casos? Si los cargos de base están cubiertos y concursan los jueces y no llegan a la terna, en esos casos, a estos jueces hay que mandarlos a la casa y pagar dos sueldos por cada cargo, porque no se los puede remover, tienen estabilidad constitucional. Este es el primer conflicto que se plantea previo a la sentencia del mes de diciembre que termina de cerrar todo el circuito. Laura, te quería hacer recordar algo de tu viejo que lo tiró acá, Olivier. El papá de ella fue uno de los primeros denunciantes de la masacre de Margarita Belén en plena dictadura y nosotros cuando se hace el juicio de Margarita Belén presentamos la querella de la liga y fuimos a pedirle el testimonio al padre, pero nos retó, tu viejo me acuerdo que nos dijo de todo porque él no creía en la justicia, ¿viste? Poco razón tenía, no era, esos jueces que están en esa causa en ese tribunal ahora son un desastre, no quiero ser testigo. Nosotros salimos de la casa de ahí, del peco y con Natalia y yo nos dijimos le vamos a presentar igual y le llamamos a Laura, Laura querida, voy a decir que está bien que lo presentemos a tu viejo, si, métanlo, no se me ha acordado para cuando empiece el juicio que empezó un año y medio después, después de eso o sea que nos pedía menos mal que me presentaron, menos mal que no me hicieron caso decía, ¿me acordás Laura? Bueno, de esa locura, de esa militancia de tu viejo, tuya. Eso de que no crean la justicia me lo dijo el día que me recibí también y yo dije ¿dónde me metí? y encima con el pánico que nos da cada vez que tenemos el título en la mano y no sabemos a dónde vamos a ir. Sí, anécdotas de esas hay a montones y él fue testigo de cargo en el juicio a las juntas con la causa de Margarita Belén con todos los antecedentes que fue recogiendo durante muchos años y que no los buscó, les llegaban así por casualidad, por confianza. gracias por el recuerdo Pedrito, tenemos muchas anécdotas de esas. Dale, dale, cuando estés yendo para el Chaco te busco y hacemos un asado en lo de Carlitos Barcesa. Ah, por favor, sí, además no les voy a perdonar que no me avisaron que les iban a entregar un reconocimiento en la Cámara de Diputados, ¿me entendés? después porque estoy medio adentro del termo, esto de la pandemia me aisló bastante y estoy mal acostumbrada a estar encerrada pero les mando un abrazo grande, sé lo que han trabajado vos y a Taliba en esto que han puesto la vida, el corazón, la energía, así que les mando un abrazo y un reconocimiento a ambos. Bueno, Laurita, querida, un gran beso y abrazo, che. Otro para ustedes, la doctora Laura Thyssenbaum desde Salta, abogada integrante de la Asociación Americana de Juristas de Argentina. Un abrazo. Un abrazo.